¡Suscríbete al canal! No ¡Ay, tira bien de la dificultad! Lo único bueno es que puedes jugarla con una mano Se refiere a la otra etapa, por eso Un bonito nuevo Es igual que el de la película Era muy mal esta película Era buena No me acuerdo que lo pasé bien cuando la vi Igual La cara del Pedro Como tiene el pelo para afuera, allá está ahí para el pico Y la señal de que te queda tan listo para perder una Pedro vida ¿Por qué se le puso yo? ¿Está bien listo? ¿Por qué se le puso el pelo verde en la peda de la guía? ¡Uy! Lepe lo va a pasar súper bien en esta etapa, weón ¿Desención total? ¡Uy! Otra, weón, va a estar pero feliz En tu salsa No sé, no lo sabemos Aún no lo sabemos Lo desconocemos No te matan El único gato que te puedo dar ¿Qué cosa que son de la película, weón? ¿Han saltado? ¿O no te acordás? No, no, no Puta la weá, me molesté ¡Oh, la concha de un mano! ¡No! ¡No! Del principio, más encima ¡Peng! ¡To madre, weón! ¡No, no! ¡No, esta etapa da la epi! Y se divertirán Hay unos Pedro vía que andan dando vueltas Si tienes toda la energía Te da Pedro Vía Si no te recupera la energía Y del principio Del nivel Pero Ya jugando como 10 minutos Tenís dos continuos Estás ahí para la casa Tenís dos opciones, claro Pero está ahí continuo Está ahí para la casa Sale la casa Sale el hueón así como fuera la casa Y como que tiene que elegir el culo Si quieres seguir jugando O irse Si quieres salir a carretear A carretear A carretear Ya bueno Llegué a la segunda etapa Para el pico Si me tocan y me muero Ahí no te recargan la vida Frego Peor Que los culiados se dieron la paja Con el código Que no te recarguen la vida ¿Cachai? Exacto Exacto Oye Un momento Un culiado Cuando salta O sea Ahí se debe sobrevivir Te van a culiar Tiene un salto Tiene un salto cool Que nube Una nube Una nube Un disco Concha tu madre Casi me llega el disco En todos los hijos Uy de nuevo Ya bueno A ver una Pedro Vida Que me llenó la vida Estoy como nuevo ahora Con la cara Normal No estoy para cagar Son ataques Las piedrecitas son súper útiles Si Y lo bueno es que no las perdí O sea Rebotan Y si es que quedan en la pantalla Las podís volver a tomar Son re buenas Bueno Súper útiles Si bueno A cagar Porque no podís pegar Con el bat O sea Con esa weá En el aire Si Pero a esa weá Le pico Porque se demora mucho En tirarla Bueno Yo la ocupo Cuando hay ranas Como en bajada No Si te morís Si O sea Técnicamente Si pilláis una Pedro Vida Podís jugar Como inmortal Si erís bueno Y no recibís daño Podís jugar para siempre En el nivel Sin hacer review mode En teoría Claro Es lo que dicen Uy Lepi Que lo vaya a pasar bien En la etapa En Bedrock 1 Uy Esta weón Vaya a estar feliz Jugando a esta weón Vaya a estar contento Uy Weón Viera ahí lo bien Que le estoy pasando En el Quarry Son 3 Quarry Y después viene esta Yo viene el Quarry 2 Y Y Pedro Pero el Quarry 3 Es un jefe Lo maté a pura piedra Muy peludo No No es peludo Lo maté a A Lepi Estrach En todo caso ¿Más? Perdí otro Continuo Pauz Ya pausa Espera Voy a ir al baño Vamos a seguir Sin piedra Alfrego Lo único que te puedo decir Bueno Creo que pudiste en el 6 Bueno Pero estoy bien con 5 No lo sé No me he dado cuenta En la línea Esa es la verdad Y los chanchos Usted cuidado con los chanchos Que se hacen los muertos No mueren Cuidado Para arriba Y el B Cuidado con los chanchos Que se hacen los muertos No mueren No mueren No mueren con nada Es verdad Tengo miedo Nunca he llegado tan lejos En esta etapa Ay Hay como un salto ¿Qué hago aquí? No sé si saltar Llegar y saltar Ah Conchetumadre Van a Por ahora Todos se han muerto De una piedra Ah Calle Fonzoide Bueno Calle Fonzoide Bueno No puedo seguir Puta Alá Wea Chancho Culeado Puta Creo que estoy Al final de la etapa Wea Probablemente Pero no tengo piedras Pues wea Ah Pero acá Es el chancho Culeado ¿No le puedo pegar Al wea Por el culiado Ese para que No pegas El weón ¿Qué hago weón? ¿Cagué? Es con tiempo El juego Con pedro Tiempo Juleado Que eres weona ¿Por qué te ponía a correr weón? Un chancho Un chancho Sí weón Cuidado con los chanchos Ya se los muertos Oye Pedro Tiene que ser El padre Más irresponsable Existe Weón Lleguen a Bedrock 1 Weón Van a estar Pero felices Jugando El chancho El chancho Culeado La única forma Azul Te lo resorte Fíjate Que tiene un resorte Hacia los lados Y hacia arriba Entonces el chancho Le tiene que pegar Al resorte Por el lado Y si tú estás arriba Te impulsa El chancho pega Qué tanto pega Alá concha No puedo hacer nada No estoy cagado No tengo piedra Juegos ¿Qué hago? No sé No tengo nada Este bueno grita No es como el bueno Del prehistoric man Y estoy al final Veo Pájaro Ah me di cuenta Que se puede Pausar el juego No te digo Cagué weón Cagué De verdad Cagué Pueden que hacer Toda la etapa De nuevo Weón Oh Conchito Madre Weón Mátenme luego Aquí Debería entrar Dicho lo weón Che ¿Por qué eso? Así nomás Si no Juegos muy fácil Así juegan Más rato De revento El juego es corto Me la pasé Weón Como Tu bucha Weón Qué bueno Ver el final De la weón No mandaba Ningún password Por ahora En todo caso Jungla 1 Ah ya Veo que solamente Se nieve Y ahora Volvió a ser Plataformero Esta weón Oh ¿Qué pasó? ¿Para qué son La La weá La gema Son puntaje ¿No? Cuando te No te dan Vía Cuando te morí Te hacen Colocar tu Highscore Ah ya no Me he llegado Tan lejos Los árboles Tienen un culo Entre medio Oh Está donkey Ah Me gustó el juego Puta La weá No puedo creer Tiene un bolo A la concha Tu madre Me morí Ah no Estoy vivo Ah Ya ahí Cae ese weón Hoy no se queden Sin piedra Weón Es la wea Más preciosa Que hay en este juego De hecho Te puede morir O que hay piedra Estoy seguro Que hice Que mover Que mover Por favor Juego Muéstramelo Y que mover Ya va A ver Para Para Passwords Start Dime que empiezo Donde Pede tu Ay weón Esta weá Que de A la concha Tu madre Que hombre Quarry 1 Alegría Alegría La única Ventaja que tengo Es que sé Donde termina Y por donde ir Nada más Y tratar de tener Cuidado Para quedarme Con más Pedro Villas Nunca me han dado Un password Estoy seguro Que el password Es un mito Puedes ver Que estoy Al lado De la salida Pero necesito Una piedra Para activar Al culiado Ese Que No tengo Bueno Y estoy Puro pegándole Al chancho Eso crees Tú ¿Ah? Eso crees Tú Según yo No necesita Hay una Una piedra Para salir Otra nivela Llega Llega A ver Creo que el Buen Hace el salto Son los Traga Mierda Oh Weón Llegué Oh Weón Tenía razón Of course Guarda el 3 Weón Oh Concha de tu madre Y hay dos Pedro Villas Arriba Bueno Voy a Vaya a pelear Contra el jefe Oye El jefe Una basura Parece Ahí te dispara Weón Me mató De un golpe Toma conche Tu madre Macho Y así Me lanceró Weón Ah Cagado Ay Lo dejé Estuneado Weón Me mató Weón ¿Cómo Chucha Mataste Esta Weón Me rajé Quizás Igual Saltaba De repente Cuando Weón Me atacó Ay Ya Weón Pero Oye Casi Me voy Para la casa Weón Pero más que nada La web Format A ver Pero si Ahora Ah Puta De la web Weón ¿Cómo Ataste Este Unidad De la web Weón Weón ¿Cómo Mataste Este hueón Ya en serio Me rajé Me rajé En volar A ver Oye Me queda El último Continúo Y para la casa Weón No voy a volver A llegar Weón No Pero si ya sabía Por dónde Tenéis que ir Weón 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 Te pegas ¿Sí o sí? No 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 ¿Cómo tengo a un amigo que la escucha con el jefe? Pues me queda la última vida. ¡Oh, me pegó! ¡Oh, me pegó! ¡No me mató! ¡Oh, me mató! ¡Oh, me mandó al cine, weón! ¡Te mandó al cine! ¡Me mandó al cine, weón! ¡Cómo mierda! ¿Oye, tú llegaste con piedra a este culiao? ¡No, señor Matea, mazazo nomás, weón! ¡Puta la madre! ¡No quiero ponerme un endo! ¿Cuál está en la 1? ¡Hoy tengo 5 pedrovías! ¿Por qué? Tengo 5 pedrovías. Porque no me han pegado. He ido mega lento, ¿cachai? Cosa que cada vez que aparezco una pedrovía me envía. ¿Sabes qué? Estoy disfrutando del juego, no sé tú. Es que es tristoso porque todos estamos perdiendo, weón. Pero no lo estoy pasando bien. Yo sí. ¿Le hago espíritu con la primera etapa? Gracias. Oye, Alfredo, voy a ir mirar para abajo, por si acaso. La weón es como el Prehistoric Man, pero más como el Pivo. Prehistoric Man mal hecho. Sí. Sí, o sea, puede ser inmortal en el universo si es que... Si no recibes daño. Toma, sapo culiao. Oh, estoy pa' el Pico, me van a matar la primera etapa, weón. Menos mal, tome mi Pedro Vida. Tengo seis pedrovías, pues, weón. Yo todo. Hasta esto, weón, no me he peguido, weón. Ah, me pegué. No sé. Me pillaste. Como 50 segundos, yo creo, una cosa de eso. Yo ni siquiera he visto el frego. A ver si cae uno, sigo el tiro. No. No, no hay. No. No. ¿No cayó, no? 2.17, 2.46 30 segundos Ay, ¿por qué me pegaron? Vamos, que hay una Pedro y acá, weón. No, habían mierda cosas. Pedro coma mierda. Sí, igual puede que, weón. ¿Me he matado el tiempo? A mí nunca. No, me pasé la cuarri 2. O sea, yo creo que te mata, ¿cachai? Pero a mí nunca he llegado al punto que me maté. Me mató, el weón. Pero entré con nada de energía. Ah, pero el weón es jefe. Sí. Yo no sé cómo te voy a ir tampoco, weón. Ay, lo maté a puro match, weón. Maté al jefe. ¿No te pega, weón? Me pegó una vez y después me empecé. ¡Eh, eh, eh! Y siempre avanzando hacia adelante, weón. Entonces, weón como que me atacó y pasó por encima. No sé qué, weón pasó, pero me lo pasé. Ah, no, sí. Encontré el password, weón. Sí tiene password. Betty. Pix. Te la come. Ya, vamos a ocupar password, ¿verdad? Luego, Reeves. ¿Y, weón? Claro, ya. Encontré cuando te pasáis la tapa. Suponte, cuando terminéis la query. Arriba aparece el password. Por ejemplo, bueno, no les voy a decir el nombre. Pero arriba aparece. ¿Estás ahí? Betty se la come, creo que era. Betty se la come, eso. Ya, pero eso. Ah, veamos. Stickroom parece, eh. Es que es distinto cachar para dónde tenéis que ir, weón. Aparte, tú eres más, Pau, tú decís que no ocupáis la bola de boliche y él ocupa caleta, weón. Recién llegué al cuadrito, weón. Yo no sé cómo te molestas un poco, weón. Cuando llegué a una parte del fero donde está lleno el chancho, está llegando casi al final. Oye, hay un weón que te la tira alto y rápido, weón. Está como en la mitad de la etapa. Es muy malico en el culiao. A ver, voy a saltar aquí a cagar, no, ah. Me maté. Ah, no. Parece que se pueden hacer speedrun strat, weón, en esta wea. El culiao llega al otro extremo. Ahí llegué, weón. Si le ayuda a él, tiene la cartija de culián. Toma. Toma, madre, weón. Toma, madre, me maté. Toma, madre, me maté. Yo también, vos también culiao, mira, mira la piedra, toma culiao, oh, que la piedra por otro lado, que la que hay. Siempre me muero, ya. Ya vos tan chuculeao voy a venir. No pedo ruida por favor. Ah, esta parte donde que bajar weón, que baja esta weón. Uy, me pegó el weón de la piedra. Rápido weón, es feo. ¿Dónde está? Está... Ah, sí, sí, weón. Si ocupáis como el tercer, hay un salto donde tenés que activar a un weón. ¿Rechazo a weón es que uno activa? Ya, ahí está el culiao. Estoy pa'l pico weón. Si me pegan de nuevo, tengo que hacer toda la etapa o no. Escucha tu madre. Eh, no me acuerdo para que yo creo. El weón es el que le ha hecho speedrun al juego. Ni imbécil es mi segundo nombre. Dice Pedro. Escuché tu madre. Escuché culiao, deja de pegarme, weón. No, 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 no. Ocupé la bola culiao, weón. Ocupé la bola de boliche y me pegó el weón. No es que el culiao como que se demora en tirarla, po', weón. Puta la weá hace toda esta weá nueva, weón. Qué paja, weón. Ya, voy a ver. Arriba me dijiste el frego. Arriba al principio era el resorteño. Yo también voy a subir ahora. Puta la weá, pero no puedo subir porque hay un sapo culiao arriba y me está haciendo cagar. Muy bien. Déjame culiao. Toma vos también. Ah, me la pasé. Si esto ya tenía password. ¿Y el query 1 no tiene password? No, tenés que basarte todo en... Todos los queries. Jungla 1. Ya. No voy a hacer nada. Voy a... Así. Sí. Y los otros que les pega por el suelo. Yo cuando veo planos inclinados por ponerte, las mando desde ahí para matar a los sapos o los buenos que vengan más adelante. También... Sí, sí, abuté la bola, weón. Ojo, Julio Amaro Ah, mañana sí Mañana la reunión es a las 6 Hora de Chile, Alfra De 6 a 7 Vamos a matar los Julios No Ah, bueno, el chanto Sí Yo pillé solamente una pedroía Que era al principio Un accidente de irse Este Super Pedro Salto Siempre los botones activan como piedras Que después te pueden servir para escalar ¿Dónde está el chancho? ¿Dónde está el chancho culiao? Ya fue un soy de hueón ¿Llega el jefe culiao o no? Ah, ojalá puedo cubrir las piedras Ah, sí Me dejaron cubrir las piedras Ah, muy bien No le hacen ni una hueá Sí, le hace daño Hay algunas que pasan y le pegan Ah, pero está buena Ah, me mataron Ah, me mataron Estoy puro tirándole los bolos Ah, culiao, hueón Mataste a mi papá Toma, cuidado Toma, toma Toma, toma Toma Oye, ahí lo pidieron el lupo Y me mató en el último golpe ¿Pudís creerlo? Cuatro y tres, hueón Dame espacio Viniendo de ti, ¿verdad? No puedo creerlo Generalmente tú tenís la cuea en esa hueá Porque Tú tenís la suerte de que siempre que hacía esa hueá Nunca Siempre alcanzaría a matarla Ah, lo maté, hueón Lo maté, lo maté, hueón Adelante, y él y él Oh, un mamut me mató de un golpe, hueón ¿Dónde mierda está el password, hueón? Arriba Arriba, hueón Ah, esa hueá que hizo ahí Sí Esa hueá Pero no dice ni que es password, hueón No, si por eso yo al principio no lo caché Y dije, ah, no dan password Y de repente Ojo Solo porque me metí a la ventana de password Y salían esas palabras, hueón ¿Qué es esto, hueón? ¿Qué es esto? Ay, no, hueón Hay que hacer esto, hermano Uy, hueón Prepárate, Bedrock 1 Quizá tú tenés más paciencia que yo, hueón No, hueón, yo No puede Y a mí me costó caleta, hueón Después aprendí ¿Qué hay que hacer, hueón? ¿Seguir al pendejo, no? Eh, sí, hueón Pero esto es como un bono se da, hueón Dale, juega con confianza Nomás, si lo encontráis fácil, mejor Qué bien por ti Me alegro La verdad que me alegro Ay, pendejo buleado Es como esta dura hueándome Ese es Bam Bam Mira cómo se tira, hueón Ah, conchetumadre, dos Iba todo bien hasta que pasó eso, pulsoide Ay, hueón, se me cayeron los dos Ah, no, uno Es con dos, hueón, de verdad Uy, hay que recoger todas las gemas De nuevo Ay, se me cayó de nuevo, hueón Se me cayó de nuevo el pendejo Uy, la que no se le daba a un bonzoide Es un asco, hueón Yo estoy Sí De hecho, no puedo estar más contento por haberme pasado la hue Muy larga Sí, es larga, hueón No, esa es Bedrock 1 Solamente esa etapa ¿Y acá qué hago, hueón? Sí, inmediatamente después de eso te van a pasar Me morí Ay, conchetumadre, se viene la pendeja Oye, ¿cómo de verdad? ¿Quieren que le ande con los dos, hueón? Pero, hueón, ¿cómo chucha? No sé si irme para la casa o seguir jugando No he llegado a esa parte todavía ¿No he perdido un continuo, Alfredo, todavía? Oye, Fonsoide, ya caché, y qué hacer, pú, hueón Voy a apretar el A Vuelve Para cambiar la cámara y cachar bien dónde está Ah, no, güey Bueno Doble mierda Triple mierda, juego culiado Puta la hueá Siempre se me va la pendeja Oye, hay una forma de hacer más rápido esta hueá No ¿Cómo te pasaste esta hueá? Morí varias veces, hueón Y seguí mover ahí y empecé de nuevo Lo bueno es que una vez que te la pasáis Ya caché, qué tan larga es Y dónde están las partes pelugas, pú, hueón Pero Pero después que tomáis a la mina ¿Cuánto queda? Harto, pú, hueón Estáis como en un cuarto de la tarde Puta, me mandaron al cine de nuevo, hueón Anda a ver Una película Y ya está Puta, tenemos que apretar Voy a hacerlo ahora Para poner el password Betty, infla globos con el culo Pero la hueá 69 Oye, y ahí Esta hueá se puede jugar de dos Dos jugadores Parece Pienso lo mismo Contraseña, ¿eh? Acá yo Pero yo activé un botón, hueón Tendría que hacer un Leapofate Para allá Cagué ¿Cómo se hace si se activó el password? ¿Cómo comienzo? ¿Cuál es uno? Puta, la hueá Activaste mal A ver Puta, la la puse en inglés Un juego A pico Oye, ya, luego de la recepia Va a poner un pastel Acuérdate, Alfredo Cuando llegué al jefe Adelante y adelante y adelante Y todo el rato Voy a ver la foto Voy a ver la foto Como me dejo Como me paso Betty, infla globos con el foto No No Es casi el final de la etapa Yo creo que es más fácil Terminar este juego Adivinando los passwords Ah, que soy huevón Ya Vaya al cine Cuidado con desviarse Como Monopoly Uy, el negro va a venir Ahora es cuando le tenemos Que sacar la chucha Oye, Fonzoide Bueno, caché que no es necesario Estar viendo al pendejo Para arriba Si dejáis el V apretado Sale una flecha Culeado Donde va a caer Yo no apreté nada Al final Yo no sé por qué Lo estoy siguiendo O sea, yo lo seguía No más Pero Pero el auto siempre Está en medio No Me quedé pegado En una parte Eso sí, ahora Ay, hueón Nunca había avanzado Tanto con los dos pendejos Ay, conchetumadre No sé qué hacer Fonzoide No sé qué hacer No Estoy con post buffer Estoy con post buffer Pasándola, hueón Bien pensado Hueón, no sé qué hacer aquí No sé Me manda Aquí la hueón Está la chucha Y no sé Que tengo un pendejo aquí Pero no sé Si irá por el otro ¿Qué hago, Fonzoide? Trata de que no se te caiga El hueón Que estoy siguiendo Ay, conchetumadre Tengo miedo Ay, me soltaron A los dos Alfredo Pon post buffer En esta etapa Ah, irá Active la hueón Por fin Ay, hueón Se me ha ido No No Todas las hueá Desnuello Cuántas veces te sueltan a los hueones Seguido Qué sé yo, hueón Te lo estaba contando Yo reaccionaba al A los hueones, ¿no? Ay, se me cayó de nuevo El pendejo No, ya estoy entrando En modo 13 horas hype No, es un buen modo, hueón Puta, la hueá Me pegó, hueón ¿Sabés qué es lo que me da miedo? Es que esta etapa es la 1 Quizás después hay 2 y 3 De esta hueá Después se pone Brigio Después son los mismos 2 Pero ahí sí estáis todo el rato Haciendo malabarismo, hueón Acá como que te los perdonan un rato Imagínate que vais jugando Mario Kart, Alfredo Y tenés que ir agarrando pendejo Todo de nuevo Y el Pedro hace un ruido culeado Con las patas que me tiene el trato, hueón Puta, la hueá Se me cayó la pendeja Culeado, hueón Me la pasé de la jungla, hueón Jungla 2 No, 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 no Después viene esa Junsoide Ah Después la hueá que voy Yo vi en la jungla Sí Qué hueón Oye, hueón Un hueón me está disparando Brigio Me quedé corto Oh, Pedro Vía Oye, el frío este taco sí que un asco De verdad Esta hueá No es nada Los quarry son entretenidos Sí El quarry comparado con esta hueá Es lindo, hueón Lo pasé bien mientras jugué ¿Dónde está el pendejo? Ya se la llevaron a la buena Se la llevaron Ya conché tu madre Ya pendejo culeado ¿Dónde está el pendejo? ¿Dónde está el pendejo? Agárralo, hueón Agárralo Vamos, vamos, vamos Vamos, hueón Vamos ¿Dónde está el pendejo? Hueón de mierda Y ahí está No me van a soltar a los dos de nuevo Concha tu madre Es que Alfredo es terrible esta hueá ¿Tú lo entendís, hueón? ¿Dónde vaya a caer, hueón? ¡E mierda! ¡Oh! ¡Oh! Agá, chichito madre ya Hueón, ¿cuál va a caer primero? ¿A cuál espero ahora, hueón? Ahí viene cayendo la pendeja culeadora Ya A ver, hueón ¿Dónde la vas a hacer sin pause buffer, hueón? Sí, morí varias veces Pues me la aprendí Ah, eso es lo otro, Lepio No sé si te has dado cuenta Que tú no tenís que reaccionar Es patrón Siempre caen en el mismo lugar Sí Se me cuenta Pero estoy con pause buffer Así como frame por frame Haciendo un task de la hueá ¡Oh! Que se me cae, hueón Está saltando para atrás en la culeada Ese es el salto más maricón Cuando se lanza para atrás Ah, hueón ¿Dónde está el auto? ¿Jungla 3? Puta la hueá Ay, hueón Te prometo Si me muero ahora No sé qué voy a hacer, hueón Me ha lanzado como 3 minutos de la etapa Acá abajo me tinca Que es el camino Así que voy a ir patrón Ah, casi se me cae, hueón No, me mató un... Oye, ¿cuánto dura esta hueá? No sé si los 12 tienen que pasar de tapa, hueón Se me cansó la mano del pause, hueón Hueón, creo que llega al final de la etapa Pero no sé qué hacer Me la pasé, hueón Buena Oh, ya Tampoco me tiene ya Password Bambam Bambam Se mete piedra por el hoyo Punto con Voy a abrir otro pane Para tener Para sostener todas las bajas Password Jungla 1 ¿Dónde hay tú? Jungla 3 Son muy difíciles Sí Sí, pero Bambam Están bien No voy al frío Quiero que llegue la etapa El auto, hueón Por favor Hueón, me morí El tiro en la jungla 1 ¿Dónde soy de? Es brigia, hueón La jungla está más peluda Que la cresta Quarry no es nada Comparado con la jungla Hueón, te va a dar De un golpe Quarry es un chiste Estoy promuliendo Quarry es como Easy mode Comparado con la jungla Ah Puta, la conche Tu madre Encima te ponen Trampa, los hueones A ver Y perdió un continuo Imagina que voy a poder A jungla 3 Buena, hueón Buena Bien juego, bueno Pensé que me debía Mandar al principio A jungla 1 Hueón, pa' dónde Mierda esta, hueón Ah, hay que subir Por aquí El laberinto En todo caso De alguna etapa Ah, hay que hacer Los potos No, grosos culos En los árboles Supongo que las hojas No te pegan Las hojas no Pero había Una hoja culera Sí, las hojas No te pegan Lo que pasa Es que después Aparece un Un enemigo De la hoja Como que te avisan Que viene el hueón Ah, muy bien Me morí Buena Ah, muy bien Me morí de nuevo Alfredo Cuando llegue a la jungla No vayas directo Hacia la izquierda Te mueres de una Hoy creo que llega La hueá Hueón De los monos Culeados Esa hueá De parte injusta Creo que me mandaron Al cine Sí Puta A la hueá Le puse comienzo Bueno No tengo ningún save A ver No No puedo creer Que mi experiencia Jugando Lester Me esté sirviendo Para este juego ¿Verdad? ¿Dónde llegaste? ¿Fue en la jungla Tresco? No, no Alfredo Que gritó ¿Quién? Cumula ¿A dónde geht? ¿De acuerdo? No ¿Qué opinan? No, me dio el tancho y me mató, güey Uy, los monos son súper feos, güey Uy, que son canallas, güey Güey, me comí una planta ¿Qué, güey? Güey, está pelu con la etapa, güey Está mal, es súper pelu, güey Te insisto, el quarry es un chiste con esto, güey Ah, güey Más o menos, güey, después te van poniendo trampa Ahí va a llegar, güey Bueno, hay un salto En la jungla 3 Uy, bueno Hay un salto que Llego al otro extremo y hay un tancho que me pega Uy, no puedo creer que este juego Cacha que me ha matado dos veces de güeyas mariconas Así como mala clase ¿Cachai? Aún da saltar y se cae la plataforma O saltar y se corta la cuerda Como este tipo de mierda Uy, llegué a un elefante ¿Qué es esta, güey? Abrázalo No, pero me hace pico Me caí y se cayó conmigo el güey Puta, me maté Hay una cuerda, güey, y el culio no se sube Está como mal diseñada la etapa, según yo Está sube el pelu, güey Está maricona, güey Está super maricona Hay güeyas que no cachai Que te voy a subir Ni cosas así No te puedo creer, güey Esa güey es maricona Maricona Aún continúe para pasar la jungla, güey Jungla 3 ¡Pang! ¡Pang! Pagalletito eso son los trofeos, güey Punto nomás, nada? Puntaje, nada ¿Llegaste al jefe? Bienvenido Bienvenido a internet Yo seré tu guía Sí, adelante ¿Verdad? Ah, weón, el mono se sube por una liana Fonsoi de escala ¿De Pedro? ¿De Pedro? Sí, está Bienvenido a la mejor etapa Alfredo Bienvenido Bienvenido, weón Welcome 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 To the best stage Oh, yeah Alfredo Seguir muriendo Me estáis weando Que me morí en una wea Que no sabía que era como Lava, no sé qué weas Como un pantano, weón Welcome 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 To the Jungle Stage Oh, yeah Pauzofe Tres freos Esperar a que lo pueden Se aburlan de rebotar Oye, weón La jungla 3 Es una wea Que no puede ser Más maricona De hecho me hicieron ir al cine Pues weón Voy a ver una película Ahora Llegué Sí, weón Salen dos Tendré poco Ahí se pone Ahí se pone Dale, weón Dale Sí El de Bambam Que rompe culo O sea, infla globos Con el poto Sí, de una No hay Chanza Todo de nuevo Alfredo Todo ¿Qué tenés que hacer Para ocupar el password Levy Tenés que mirar Tapas Escribir las weas Pero avanzáis a la derecha ¿Eso era? Sí Uy, lo escribí mal O sea, que bueno Oh Oye, no sé ¿Qué hacer en un lado? No sé qué hacer No sé si tirarme Y llegar y saltar No sé qué hacer Tírate Pues se mueren No tenías que tirarte Pues si no es para allá Para donde trucha, eh Esa es la buena Una buena pregunta Ya me voy a tirar ¡Goku! Ahora voy a ¿Para dónde? ¿Esto se le tapa, weón? Está muy bien Ya, y después de eso ¿Te va a mandar a la tapa? Sí, ahí está ¿De antes? ¿Por qué lo había escrito mal? Vamos a ver La jungla aún Ah, no tengo nada Para empezar La raja Ah, tengo los botones cambiados Voy a matar Ponzoide no sé qué hacer Necesito tu ayuda Me fui para la casa, po' weón Ay, el weón llama Vilma para culiar Dice ¡Vilma! Dice Anarsina De repente ¿Es el final del juego? Te premia un poco Te premia un poco Todo lo Uy, nos contaban Creo que El primero de nosotros Que se lo pasen Por record Por si acaso Ay, de nuevo Se me olvidó Cambiar los botones Oye, el funsoio y no sé qué hacer No me acuerdo No me acuerdo de la primera etapa Ahora voy a meterme Si es que puedo Te lo digo el password No, si lo tengo No sé si me metí Lo que pasa es que Se me olvidó cambiar los controles Porque apagué la consola Ah, y acero Hay que acero, po' weón Vean, chiqui Tengo que Ah, pero caí Porque no tengo más piedras, po' weón ¿Caí? Ah, weón Cogthrow Caí, po' weón Vamos, mamut Son cuadricos, weón 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 Pura diversión Ay, weón Me estáis weando esta wea de las piedras, Fonsuel Ah, muy bien Y después una aldeana Oh, la wea maricona, weón Ah, no, y esas son las amables Si esperas a la jungla 3, weón De verdad, es tan pirula la wea Weón, la jungla 1 Es como el preview La jungla 2 te pone un enemigo extra Y la jungla 3 te abre los cachetes En la 1 Si Aquí seguimos A ver la jungla 3, weón Y después estamos weando con el password O sea, la primera vez que vuelvo a jugar la jungla Lo malo es que no te dan Si, lo malo es que no te dan nada, weón No te dan piedras, no te dan ni nada, weón Cierto, weón Ven, Kelly La situación Mamuto culiao, ven, weón Ah, no te da la concha de tu madre, mamuto culiao No, pillaste el botón, Lepi Si, weón Me junto a la chucha encontrarlo Atrás del mamut hay un botón Que sin apretar ese botón no podís progresar Tío, Alfredo Ayúdenos a saltar Oye, salta entre lianas, weón Me coche sobre Ah, weón, no salto Weón, el salto es como el pico En todo caso, te pasai esa parte y te pasai el nivel, eh Yo ya voy en la jungla Ah, bien Tío, Alfredo, yo que no voy a saltar Yo que no voy a saltar Ah, matame, matame, chancho culiao, matame, weón Por favor Méteme los chancho culiao Uy, pues, buff, pero, weón En serio Bambam, mates Small dicks Ay, me quedé corto que soy, weón Por apurón, weón Por apurón no voy a ganar bien Qué estúpida esa, weón De que te den la pedroía Pero si tenís Si tenís toda la energía nomás, weón No tiene sentido, esa, weón If El weón Ah, weón Si no Ándate a la concha de tu madre Pedro Vía Más Más Sí, qué doblín Esto es bueno, eso que te llevan a ver la película Ya, mamut, vamos Vamos, vamos, mamut ¿No habéis visto el mamut, weón? Es palpico Es una wea gigante, weón Igual, encontré un atajo ¿Qué es esta, weón? Salta, concha tu madre, weón Salta, concha Wow Juego, weón Un atajo, weón Te voliste Un atajo No, igual parecía atajo en todo caso, ¿eh? Ajá, parecía, estupida Sí, no, sí Igual, igual puede que sea atajo, weón De hecho, lo voy a intentar Puta, la wea De nuevo me hicieron daño, weón Qué tarado soy Ay, weón Estoy en las lianas de las piedras Esas que se caen No soy de, weón Ay, weón No se tomó en la liana El mono culiao, weón Tenís que apretar para arriba, weonado No, si apreté Pero, sí, me subí en la primera Pero, weón, pasó de largo en la segunda ¿Cómo hay el frego, weón? Mucha diversión Si la etapa no es tan peluda El problema, weón Es que te caga la mente Que tan larga es No, weón Post-woofer no, al final Todo el rato Abusé de la wea Te lo prometo ¿Sí? Me hizo un task Me iba a valer el dedo gordo, weón Con el cabreto start Ah, ya, por eso, weón Es imposible si no tengo vida extra, weón Puta, juego culiao, weón Súbete a la liana, weón Cuiao Tengo que ver ¿Qué chuchas de ella, weón? Me niego a no ver Puede que bajar un culiao A la otra liana No, no, weón El guadón culiao, weón No llegó al otro extremo, weón Se cayó de guata, weón Trece horas hype Este es un juego de aquellos No, le peguecía Porque buscó Flintstone Y le apareció como Busca recomendada Lion King Pero, ¿por qué me pegó? Ya voy a irme por acá, weón Claro, que me sigue un chancho nomás, sí Porque así es más fácil el juego Ah, ya, weón Subete a la liana, concha de tu madre A ver, me pasé la etapa, weón Me la pasé Por fin, weón Bungla 2 Debe no va a saltar, tío Uy, los enemigos Son súper maricones Fonzoides Pasé cagando Me estáis hueleando Agárrate de la No, no, concha de tu madre, weón Yo realmente no sé si yo no llego a los saltos O son muy precisos, weón Son precisos Y hay un enemigo nuevo Hay un enemigo nuevo Que me tiene con hueveo Cuando soy de al principio de la etapa, weón El negro Sí No, no Y ese es el primero que aparece Después ya es Esa huelea Papita todos los días, ¿no? Non-stop, weón Sí Sí O había otra Pedro Villa acá, weón Eso, mierda, me mataron Eso, ya Es un mono buleado negro Súper feo, weón No parece ni mono Parece cualquiera, weón Lo peor es que el weón te va a pegar A pegarlo, weón, te va a pegar Te lo doy firmado El weón te va a pegar Así Ese mono culió hasta para el weón Que pasó la primera etapa de la jungla Así, para el pico Con la vida a cero Te puedo creer Y que está la jungla Pierde tres turnos Está weón, está weón culiado Me tiene para el weón la jungla 2 ahora, weón Me la había pasado la primera la vez pasada Uy, estoy como en un atajo El primero árbol y weón va a estar cagando Estoy seguro, weón Estoy... Te digo, lepi Que si tenís paciencia Cuea Podís tener cuatro vías En la jungla 2 Tenís que ir así como O sea, dos vías extra Oye, pillé al otro Al negro 2 No, el 3 y 4 y 5, weón Ah, coxa tu madre Están al lado Los weón, es verdad Puta, me tienen para el pico Weón, no sé qué hacer Oh, weón Weón, me tienen para el pico Los negros Ah, cagué Me arrinconaron Entre un chancho y un negro Me la metieron Puta, pase Ah, cagué, weón Me amátame, weón Es que weón Está con la lengua Más afuera Ya, Wolfrey Qué chistoso Esa gol Cuenta Me cagué, weón Mátame, weón Mátame, weón Mátame Mátame Mátame, weón Mátame 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 Uy, weón Hay una vía oculta Entre medio de los árboles Fonso Sí, sí Hay dos vías ocultas Julián No me quisiste decir Pero si te dije Te dije que habían Te dije que Habían dos, weón Ya encontré una Una Pero ya me arregló Los hijos Nomás Dame 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 mi casa Pásame mi casa Pásame Arreglame, weón ¿Qué diabo? Pásame, no puedo jugar Arreglame, weón Me ha apagado un chico y lo culiamos Uy, qué tomaré Ay, weón Me tiraron Me tiraron pa' arriba Y me pegó un mono negro Me pegaron mucho Me pegaron mucho Me pegaron de cara Weón Me tiraron pa' arriba Y me mató un mono, weón Me mandaron a ver la película Parece Ah, no, weón Continúe Ya, weón Bienvenido Bienvenido al paraíso Adíclame, me decar Ah, no, no Un mono Bulleado negro, weón Joder No, no, no Soy de Uy, mira Ah, si te vas a ir pa' la izquierda así Mirale Se te ha tenido un password Ah, no te vas a ir pa' la izquierda Deja la pa' la izquierda apretada Ah, o sea, oye, Fonzoi usa Wifarnear Vida aquí, güey. Sí, pues, güey. Ah, ahora te digo, güey. ¡Ay, tengo la que mete a mí, güeyón! Puta, la güeya me mataron. Ah, la concha. Tuvo el freón, un gorila, güey. No sé cómo mierda, ¿dónde pasa esta etapa la primera, güey? ¿La jungla 2? Sí. Pero esta no es un laberinto, güey, es más pelúa que la chucha, no. No, esta es pelúa y después... No, sí, la que viene pelúa a pelúa es la 3, güey, güey. Te insisto, este es un regalo comparado con la 3. Aunque ahí no te dejan tan para cagar, sino que te pega, no. Ah, parecen monos de ahí, güey. Eso es lo que tiene. Puta, la güeya. Y de repente no están y aparecen igual, no, güey. Y de repente no bajan. ¿Te puedes subir al mamut, güeya? ¿Le dijiste? ¿Que se puede subir al mamut? Sí. ¿Ves que es un bono, no? Puta, la güeya que se me va a dar, güey. Ay, güeyón, subí. Y, güeyón, era como la única manera de progresar, güeyón. Ah, sí. ¿Qué me está gritando con esta cagada, güey? ¡Aregla, minucico! Uy, los chanchitos verdes me tienen las, güeyas, las piedras hinchas. No te subo ahí, güeyón. No te subo ahí, chancho culio. No, no. Me tiene arrincolado el chancho con suave. No te subo ahí, güeyón. Ah, la güeya. No, no, no. No hace nada. Hace pico, nomás. ¡Salta, güeyón! Uy, si volvió atrás, que mola ¿Dónde está la vida? Ah, esa hueá nomás tiene hitbox Interesante esa hueá Dame la mierda, pedro, mierda, piedra, hueá ¿Llega hasta el mambo? Ah, ya hueá Me izquierda a la derecha Más los garros en el hocico Algo es algo, boludo No puedo creer que los chanchos no se puedan matar, hueá Qué hueá más estúpida Hueá, me están bombardeando de todos lados Papá, creo La piedra con el culo, no hueá El tutorial Uy, se subió la línea Uy, se subió la línea Ah, mierda Vamos culiao Disparale, hueón Disparale al culiao ¿Habían solamente dos higos? ¿Habían solamente dos higos? Sí, hay dos higos Pero podéis farmear hasta todas Si lo haces bien, podéis farmear hasta tener toda la vía infinita Es que no puedo hacerlo bien Ganai dos, perdí una Ganai dos, perdí una Ganai dos, perdí una Ganai dos, perdí una Sí, me he jugado Oh, no te puedo creer ¿Insta kill por eso? Hueón, si estáis subiendo una liana a Levi Ya Y te... Y te disparan los negros, te matan de un golpe No, güey Hueón, me acaba de pasar Como el pico, mi canción El mono no se quiere subir al árbol, güey No sé qué hacer Te mató? Permiso Yajú Por fin llegaron, chiquillo ¡Hola! Toma, concha, tu madre, viejo, güey Pasa, chancho culiao, güey Ay, mi mono está pa' la cagada, güey Está con los higos pa' afuera, güey No queda tiempo ya más encima Ay, mi puta, estaba al lado del final de la jungla 2, güey, estaba al lado Ya, jungla 3 A ver qué me acuerdo de esta güey Sé que pa' allá no había ni una güey Ya, pa' acá tenía que sentar Güey, güey, el mono culiao no sé Se agarra de algunos árboles, güey, eso es lo que no entiendo Que me tiene barpico Según yo, se agarra de lo que queráis, güey Este güey no quiere, güey Me maté Ya, ya, ya Ahí va pa' acá Oh, hay 3 vidas, güey, hay 3 vidas en la jungla 2 Hay 3, buena ¿Qué está, güey? Ah, como si tuviera una planta carnívora, güey, ¿qué es esa, güey? ¿Ahí no se puede matar? Ahí está Hay 3 vidas, pues, no sé, hay 3 Bueno Oh, me pasó lo que me dijiste Me pegó el negro La güey, justo Si te pega en la liana, te mata un golpe, güey Es que parece que yo estaba pa'l pico, güey Yo estaba con el hocico pa' afuera ya Hace rato, güey Oh, llega Ya, mi chico marico, vamos a sacar la vida A dos vidas No, acá no era esta güey Era pa' acá abajo y ya Y acá viene el El güey entretenido Puta la, güey Ya monoculiado No es que quiero sacar bien ¿Por qué me pegáis? ¿Por qué me sacáis el hocico pa' afuera, güey? El arreglé los cachetes, güey Péguenme nomás, güey Péguenme Voy a sacar mi Pedro Vida Así que va a pensar la chucha Juliado Enchufa Peter Life ¿Cómo está el final de la etapa? Claro, güey Me pasó la misma, güey Me pasó la etapa ¿Jungla 4? Veo que te gustan las etapas de un tigre Sigamos Jungla 6 Jungla 6 Jungla 6 Jungla 7 Jungla 10 Jungla de movie Güey Güey, no sé cómo pelear contra este güey Adelante, güey Adelante, güey No, no No es tan sencillo Bueno, me mató Aquí aún continúo Y de mí aún la jungla 2 es cortita No sé Sí Hoy por fin saqué las 3 vías de una, güey Ay, me pegó a mí la, güey Ay Es que es rara la, güey Porque estaba en la liana Ahora fue un suyo y no me morí, güey Me pegó el culiao, pero no me mató Súper rara, güey Ah, sí Bienvenido a la entretención total Puta de madre Güey, el jefe es imposible a menos que esté Hay una estrategia, güey Imposible, es una viga viera Lo maté Lo maté ¿Cómo se llama? ¿Bitrock? ¿Bitrock? Sí 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 Me mandaron una duken, güey Me morí al tiro No me importaba La relajación total Oh, cuatro guías, güey Todos los hueones que vengan a tirar piedra Esos, tiren más mono del... 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 El techo, güey Uno más Uno más, güey Puta, y voy a pasármela, pero no me la quiero pasar Fuensoide, güey Me voy a matar Sí Es que después de esta me voy al cine, güey No me quiero ir al cine todavía Me voy, güey Ya A ver Unas doce viedas me voy Tengo tres horas ¿Por qué me voy a matar? A ver Pero salta, Pedro, güey Salta, Conchito Madre ¿Malicona la jungla 1, Alfredo? La jungla 2 es peor Ya Ya, mierda Cinco viedas Y regalo, güey, ya, güey Con la jungla Sí, güey Puta, me pegaron No va a poder sacar seis viedas Ya Agüeya Me maté, ¿no? No Sí, güey No sé si arreglármelo sí con el tiro, güey, o Ahí me lo arreglé, no No sé Pedro Come mierda Toma, Conchito Ay, me pegó igual Es un, güey Ah, me mató Un chancho, güey Sí Adiós, amigos Me voy a enchufar Cinco viedas Cinco viedas Seis viedas No, güey, güey Si este juego no es así, güey Este juego es malo Está hecho para que tú te mueras No se te olvide, güey, fleo En el momento que se te olvide, ya cagás Sí Sí, güey Oh, Conchito, güey Siete, Pedro Guía Soy de siete Bueno ¿Qué pasó? No, se activó la güey No me agüeyes y juego Me maté Daldi Explorando ¿Qué tal va a llegar a este, güey? Yo estoy en Volcánico Ay, esto, güey No, no sé si es útil Ah, no, sí, sí Si es útil que estoy farmando, güey Ah, no, pues no es útil, güey ¿Por qué? Porque si es que pasáis la Si así que mover, cagaste Eso es verdad Pero Cuando perdís, continúes Y quedáis ahí en la En la misma etapa, güey Sí, pero creo que Está y me voy al cine, güey Oye, un tir me voy al cine Ya, me fui a la jungla 3, güey Con siete viedas Siete viedas Y con la cara para la cagada Siete viedas Y con el pelo Así, güey Ya, pero que te pegue el negro Primero Está y ready Te mató el negro Ya Tenís que esquivar al negro Si no, no va a poder sacar la vida Y es más adelante De hecho, la primera La voy a encontrar al tiro Y suelta una aldeana Puta, me mataron, güey Seis vidas, funzoide Seis vidas y rastando Ah, eso Vuelve a pegarme Nada más, güey Otro monito Con chesumare No, no, vamos Ya La segunda Mira, hay dos monos después Creo Y hay otro más Hay otro más, güey Cuidado, hay otro más Uy, me mató un mamut Más rápido que la chucha Eso es Ya, mira ¿Dónde está el chancho ese? Hay una liana Sí Uy Saltai Porque hay como un árbol falso Espérate, espérate Que hay un mamut aquí Igual Un culión más rápido que la chucha Que hay que matar, güey Saltai a la derecha Y le pegai algo que no se ve Ahí está la segunda pedroía No se ve porque se ve el pastito, güey Y este huevo es negro Hoy estoy palpico No me había dado cuenta Porque no lo sigo afuera Con el pelo para la cagada Yo estoy, pero Ah, está Que me iba a morir Me morí Es que es muy maricón Una vez se les responde los monos ¿Dónde aparecen, güey? Ah, encontró el hueón Encontró una Pedro Vida En la tercera etapa ¿Sabías, Fonse, de que había una? Sí Conchito madre, marido Un culión no me dijiste nunca, güey Quería que me fuera al cine, güey Pero me quedan 5 de 7, güey No sé, es rara la hueá Realmente a mí me ha matado De una a otra vez No, güey Es rara la hueá ¿Qué te sabría decir? Ya, por ahí Voy para casa, güey Me aburrí esto, güey No sé si avanzaste tanto, Ponsuelo Vamos a ir a tomar un break Voy, vuelvo Deme un hocico nuevo A ver, darle el hocico, güey A ver, darle el hocico, por lo menos Buena onda ¿Contraste las tres vidas al final, o no? Ya, pues, ahora La tradición comienza cuando uno la quiere parmear ¿Sí? Ah, ¿y la planta la niña, o no? Sí Concha tu madre Hay una oligada que se corta, güey ¿Y te mueres? Hola, güey Maricona, loco El frego la cagó, la güey Huevo culiao Eso es lo que decía Fonsuide, güey Ah, acá hay Me morí, güey Oye, Fonsuide Fonsuide, güey ¿Qué? Llegué a la liana Maricona, güey Que se corta, güey Uy, la güey Es maricona, loco Bueno, una liana normal Según yo Sí De repente ahí bajando Y, güey Tú, güey Tú, la güey Con el hocico para afuera, güey Estoy crítico, güey Ay, como Ay, me caía la huevón Pasé cagando por los árboles Las fotos Salta, salta, salta Pequeño, conche, su madre Vamos, mamut Vamos, mamut Tírala ahí, conche, tu madre Muy bien Me agregaron, güey Yo lo encuentro bueno, güey Es muy pelu a la hueá Es injusto el hueón Esa es la hueá, yo creo Por poquito Por lo menos Cuando te caes En algunas partes No te No te morís de una hueá En algunas partes En otras Sí Cuatro guías Rastando, vamos Cuatro guías Javi Me morí Pase por el entremedio Largo el espoto ¿Qué pasó? ¿Esa hueá con Soide? ¿Cuándo pasaste entremedio? Sí Sí Sí, una vez me ha pasado Me ha pasado dos Oye ¿Qué? 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 Igual la deja ¿Verdad, güey Se quema la mano Julio ¿Soy de esa hueá? No Yo tampoco, güey Estábamos jugando mal La hueá Estoy tratando De pensar En qué Sería eso Como de útil No se me ocurrió nada De repente Podéis mirar Para arriba Con la piedra Ah, se me cortó Por la liana Aparece Plataforma Gracias Te acerco Hasta le dejan La activa Y te digo Hay que llegar A esa parte Y ver qué se hace Hay un límite De tanta caníbora Hay una piedra Que rompe el deseo Te bebo No más, güey No sé Concha tu madre Oye Oye, Fonsu Esa liana Que se corta Y te cae en una piedra Es muy maricona Güey Sí Si es que no sé ¿Cuántas piedras He perdido ahí? Yo te decía Porque Jungla 1 Y Jungla 2 Son Un paseo Por el parque Comparado con Jungla 3 Y Volcano Que es la etapa Donde estoy No es para nada Más agradable Se pusieron Unas cosas Un poquito Más peludas Pero mantuvieron Los buenos Que escupen Negro Y su madre Eso quiero probar Si salto Tiro Llego No lo hago más No tengo No sé si Ya Y te pego Un chancho Me pasó Fonsuide Weón Fonsuide Estaba en la parte De la liana Que se corta Y caí en las piedras Estaba avanzando En las piedras Y me escopió Un weón negro Y me mataron Sí A mí también Me ha pasado Esa weón Varias veces Concha Tu madre Weón Que onda Este juego Al principio Había decidido Ir a matar Al weón Y después Dije Ya Pico Weón Y jugué Esa parte Esquivando También Los ataques Del weón Del weón Del weón Que guanta La concha De su madre Weón Tienes que matar La planta carnívora Weón 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 Yo no mataba Las plantas carnívoras De hecho No sabía Que se podían matar Puedo 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 No voy a llegar Ni cagando Puedo No sé Si Ese fue Ebon Tiene las piedras Puedo Si Puedo De los nuevos Sí Si Mueren de tres Voy a ir de nuevo A la parte Curia Afonso ¿Cómo va? Ojalá No me dispara El concha De su madre De nuevo Ya Pero Pero después No salen más piedras Puedo O salen más De tres Hay un switch Oculto Weón Viene Por favor No Está ahí en la jungla 2 Todavía Weón Parmeando O Burriendo Es la jungla 2 Hay negros Por todos lados Puedo El palpícola Weón Mira Yo viví Con siete vidas Y me quedan tres Lo único que te puedo decir Claro Y le quedan tres Porque le dan Una vida al principio Mierda Claro Se me olvidó Decirte ese pequeño detalle Ahora tengo cuatro Y voy a ir Al mono Que me mata Siempre Después Las piedras De su madre Que me Ay Me caí Weón No No hay Cansa Llegar Al mono Pase por los árboles Potos Arboles Potos Las nalgas Me pegué Una nalgada Y me caí Te cagó Que te caí Por el medio Te cagó el árbol No sé cuántas veces Me muerto ya Bueno O Julio Muy pelu Esta wea Ni siquiera me dan Pedro Villa En esta wea Voy a activarte Gracias Se desactiva Tiro la wea Muy caca El juego es como Dice Ah Tienes muchas vidas No te preocupes Vamos a perder Ahora Vamos a empezar A perder Menos mal Te da password La wea Menos mal Que te da password Oye Oye Fonsuy No sé Qué hacer En las piedras Se activan Tres nomás ¿Está faltando Algo? No sé Según yo Se activan Todas No me acuerdo Haber activado Un switch En esa etapa La wea A ver Según yo ¿Sabéis lo que Estáis haciendo mal? Te lo voy a decir De paleteado Fíjate que Las piedras Se activan Una, dos, tres Y después Se activa La anterior Ay Me estáis guayando Entonces tenés que Devolverte Y seguir avanzando Lo pensé Pero dije No puede ser Tan conchisonable Ay Por eso Me hiciste Que Pasaste Esquivando El weón ¿Cómo? Sí Porque el weón Te seguía escupiendo Y tenías que Aparte De volver Saltar de nuevo Los poes Y todo Lo weón Voy a Faspico Voy a matar Al conchisonable Entonces Y después Aparte Quedas Mucha etapa No tanto Esto Esto es como Va a ser El espíritu A una etapa Ya Sí Hasta donde Voy Por lo menos A ver A ver A ver A ver si puedo Pillar al weón Al weón De los potos A ver No Pedro Vida Weón Ay Como es imposible Llegar hasta acá Sin No 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 puede Imposible Imposible No No se puede ¿Y esta weón? De ahí Me hará el culiao A ver si ahora No me muero en las piedras Y pues weón A mí no me engañas A mí no me engañas Esa que usted La voy a apretar Y voy a morir Sabía Lo apreté y me morí Ay weón No alcancé ni a saltar Pues weón Bueno No entiendo Por qué dijiste No Con los weones No me voy a ir disparando Dame algo Tiempo Vida Más tiempo Ay La raja Se nota que la tabla es cortita Entonces Ay Me mató el mamut Pues weón Me agaché En vez de Cambiar de dirección ¡Conche tu madre! ¿Qué pasó acá weón? Vamos al cine Vamos al cine un rato A ver una película ¿Qué está buena? ¡Anda el Terminator! ¡Anda el Terminator ahí con los weones! Ya me hace el password De memoria Ya me hace el password de memoria Weón ¡Anda el Terminator! 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 Si, ¿cachai, weón? Una wea puede hacer un salto simple Este wea ton culiao va a tener todo esto, weón ¿Por qué tiene una wea blanca en un brazo, weón? ¿Qué descachan? Moda Ah, la wea, weón Desde la izquierda Es una gopa, yo nunca la daría al final, me rendí Bueno, estoy haciendo espigón en esta etapa, brígido. Sí. Es que hay unos saltos muy maricónicos en el puente de su madre que le está escupiendo abajo. ¿Te acordáis la última parte de la etapa 1? ¿Cungla 1? Que pasáis entre liana y unas piedras que se van cayendo y si se caen... Ya. Imagínate con un hueón escupiéndote y liana. Intertención total. Sí, bueno. Entonces he ido a matar a los hueones, no son dos. Y ya, pues los mato, pero apenas llevo la piedra, toco el piso y me muero. A cagar nomás con los hueones escupiéndote. Sí. Sí. No debería tener tiempo el juego. No estás suficiente, no estás tanto tiempo vivo o... Pasas más tiempo muerto que vivo en esta ocasión. Es como los marios. Los marios tampoco deberían tener tiempo, bueno. Según yo. Para mí, gustó en realidad. Bebé en progreso al menos en la etapa, bueno. Esto es bueno. Pero una vez que uno encuentra a las pedrovías, ya... Igual todo es más fácil, bueno. Ay, me bebo el puente sumario, bueno. Mi farmeo se fue a la mierda. Bueno, es que arreglar el hocico con la oportunidad de sacar una vida, bueno. A la wea. Oh. Fantas bien. Ay. Cuidado, Alfredo. A la jungla 2 o a la jungla 3? No, es que habías dicho jungla 2. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no sé yo. Es la jungla. Puede ser en cualquier dirección. Y den cuidado, porque hay monstruos. Si quieren comer. ¿Qué pasó? Sí, pero está para arriba. No la voy a ver. En realidad está oculta. Está detrás de un árbol. Tú te veis como detrás de un árbol. Ahí está la wea. En todo caso, yo no avanzaba. Tanto en la jungla 3, creo. Estoy puro muriendo, la verdad. Cuando lleguís a donde hay como una planta carnívora, por ahí ando hueleando yo. Un poquito más adelante. Era rápido ese weón. 6 vías tengo. No sé, ¿para qué tengo tantos vías? Igual estoy cagado. Bueno, encima este weón... ¿Hay jungla 4 en un consuelo? Ay, me pegó la weón en el aire. No pude soltar a la piedra, weón. Qué terrible esta etapa, weón. Si la etapa en sí no es tan pelúa. Llegar a donde uno tiene que llegar. El problema, weón, es que... Son las vías, weón. Tienes que ir al cine. Tienes que ir al cine. Me he jungla 1, 2. Veo un juliano erocígico. Tienes que ir al cine. Tienes que ir a un texto. ¿Contraste la pedroía? Ah, está, ya está el piso. ¿Cuántas te pillaste ya en tres? ¿No muy chiquitito? No, cuando ya, cuando sabéis que la tiraste ya, o sea, hay veces que uno se equivoca y aprete nada, yo ya no lo aprieto. ¿Puedes creer, Fonsui, que va a ser la parte esa a puro post-buffer? ¿Cuál? ¿Era aldeana? Buena. Uy, casi me muero, weón. Uy, estoy con el hocico al pico encima, y anda un chancho culeado acá abajo. Insta-kill, ya, ok, eso era todo lo que quería revisar. No, weón, tengo miedo, weón. No, weón, ¿qué aparece en esta etapa? Oye, weón, la... La... Volcanic 1, weón. Uff. Uff. No, olvídate. Y no tenís, vias. Tenía una, pero tenís que pasarte de puta, weón. Toda era etapa. Hay dos switches que los estoy pescando siempre, pero no sé qué mierda hacen. Puta, Fonsui, dime cómo voy a pasarle etapa, estoy al lado del pájaro. ¿Qué hago, weón, en el jefe? Pásatela, weón. No, pero en el jefe, ¿qué hago? Tenís que... Hay unos cocos en el techo, tenís que pegarle con los cocos. ¿Y con tu arma no le hacen nada? No. Tenís que pegarle con los cocos. Jungle 4, weón. ¿Y cómo le pego ahí con los cocos, weón? Tenís que pegarle al suelo y que caigan los cocos. Ahí, ahí, ahí. Ahí le pegué una. ¿Y a puro cocaso se mata? Sí. Ay, me mató ya, weón. A responsable, weón, ayúdame. Ven a matarlo, weón. Sí, dale, weón. Este es el jefe anti-lepico, weón. Que no podía hacer match. No podí matarlo match, weón. Ah, y los cocos también te pegan a vos, weón. Sí. 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 Actívate Esos brazos Yo te fui a activar Pégale Uno más Por favor No me hagáis la finta Por favor no me hagáis la finta Muérete Lo maté, me morí Lo maté, me morí Esa va es típica en los videojuegos Uy malenco no El culiado me metió todas las bichulitas Es que te hace una finta Súper fleta Es que creo que lo puedo matar Me quedan dos vidas Es esto que para todo lo mismo Es un tomate Me sad O Es el culiado Más Nunca Un diploma É Ajá Util Y Un 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 bitte Un Puta la wea Este mono culiao me va a matar No voy a poder Dos golpes wea Dos golpes le quedan al culiao Ay wea No Porque tiene vida el lado Ay wea No va a poder matarlo Demasiado poderoso Si wea No en conche su madre Ay cagué wea No me toque y me muero No estoy cagado Ay wea Me he estado culiao Me mandaron al cine Uy me quedo un costil Dale weón ahora es cuento weón Ya sabí como matarlo Me hizo una finta la lava de mierda Tú estás tigre reculeado No hace todo el rato lo mismo Un poco weón No no tiene escalatoria weón No no tiene escalatoria weón Postwoofer 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 Un golpe más Un golpe más Un golpe más Un golpe más Te mato hijo de putwt weón Hijo de tu tigre ya weón Si venís pa'ca Ya weón Postwoofer, postwoofer, postwoofer Ya weón Se murió, se murió Se murió ¿Cuál es el favor? ¿Y usar globos con los jugos? ¿Ahora se viene volcán? Si ¿Y cuál va ahí? En la 1 Todo este rato no podíamos pasar la 1 Oh ya weón Yo te vengo a llevar aquí Hay una piedra aquí al principio ¿Qué te ha parecido el juego? Como la mierda Ay, ese es bueno weón Hoy me morí Ay, esa weá te pega igual weón Por eso no está ahí en la piedra Ahí quiero que más weón Ay, no me digáis weón Que son plataformas pulidas Que aparecen y desaparecen todo el rato Me encanta la etapa Eso, veímos Vamos Al cine Mantenme al cine Dónde tengo espacio Si me invitan La contraseña es La contraseña ¿Quién es Clif? Ah no, Clif No es un nombre Clif es como Sí, ma No No, no voy a hacer Claro ¿Dónde va el frío? ¿Cómo va? ¿Cómo va el frío? Ah, pero ¿Qué tiene? Ah, todo no va a pasar Para mí no me pasó O creo Por poquito Me quemó lo yo Lo mejor del juego Es como te premia Cuando haces Pone el password Y te quita todos los ítems Eso sí que es bueno Es cachalilla Estoy aquí en la casa Estoy que entro Para cachar ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Pedro tomó la decisión correcta The end ¿Lo que pasó? ¿Qué te pasó? Ya Ya tienes que volver, güey Sí Es bonito, güey ¿Ha encontrado Pedro Guías Un sueño? Sí, güey Exacto Esa fue mi estrategia ganadora Hoy está pelu ¿Cuál etapa fue un sueño? ¿Ah? Está pelu ¿Cuál etapa fue un sueño? Está más pelu Ojalá hubiera una jungla Tres jungla, tres seguidas, güey ¿Dónde está, güey? Yo ya Me fui al cine, ¿no? Ah, no Le quiero un continuo A ver Puta, no sé si esperar al console de la primera llama O tirarme, no, güey No sé, yo Desde ahora en más Yo sé que he jugado tanto rato Que hay una vida Una Pedro Guía Que está la mierda más adelante Siempre llego hasta ahí Entonces ya no me pegan Y para no recibir daño Yo generalmente Traigo la piedra, pues bueno Siempre parto Yendo a buscar la piedra Y salto por sobre la web Te encontré un interruptor Ay, güey Esperamos, peraí, no fue julial que aparecen, desaparecen Así está Sí 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 Ya Sig Sí Sí Fiesta, fiesta, jungla, jungla 2. Fiesta, 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 f switch activaste Levi? Uno. Son dos. ¿Dónde está el otro? Busca. Ah, no veis que tengo que subir aquí. No, te cuenta con odio, diría. Si no era. Acá tengo que avanzar. Pobre de ti que lo dices para acá. Ya. No, no me vayas a cagar, conchito me haré, güey. Ya. ¿Y acá qué hago? Ah, sí, vieron ya. A cagar, dijo el poto. Ya, me voy a ir acá. Pedro, ya. Voy a escalar. ¿Qué hay acá? ¿Dónde estáis voliendo, Pedro? Trofeo. Me sigo en el cupito. ¿Qué hay abajo? Hay unas plataformas. A ver si es por acá abajo. Ah, la concha sumada, y con la vida, bueno, vamos, no más, no más, no más. Ah, es mierda. Oh, me pasé el volcán, güey. ¿Pero una etapa nomás? No, ahora viene el segundo, Volcánic 2. Estoy dentro. ¿Qué hace Pedro dentro del volcán? Este güey es tonto, tiene caca en la cabeza, güey. Es que lo que me caga a mí son los saltos, güey. De repente el güey pierde el momento y no sabés qué hacer, güey. Sí. Bueno, la etapa 2 viene lava subiendo, así que estás contra el tiempo del juego y contra el tiempo de la lava te viene subiendo. ¿Has cerrado acá? Sí. Está super curto. No, pero hoy llega hasta Volcano, güey. No, esta güey allá. No es que le tapas así, así, al pico de Pelúa, sino que está baja, güey. Ah, la raja me queda aquí para siempre. Gracias, juego. Tomé un camino equivocado, te quedé acá para siempre. ¿Por qué, güey? No, te quedaría acá para siempre. Me equivoqué de camino, te me hagas ahí, po. ¿Sí? ¿Sí? Me maté, me maté, me maté, me maté. Me queda un continuo, si no voy a tener que hacer Volcano 1 o no. La raja. Están un poco intrigado de eso, eso sí. Pero, concha, tu madre, ¿cómo te pega el güey negro, güey? Ah, eso, güey. Y salta o sí con la piedra, güey. Eso, vamos para la casa, güey. ¿Qué pasa? A ver. Vilma. Ay, te manda para el cine igual, güey. Solo que vaya acompañado, eso sí, güey. Vilma, vamos, vamos para el cine. Vilma, agarra a los niños. Nos va para el cine. Lo pasarás muy bien. ¿Me voy a morir? Me morí. Of course, of course. Ya, progreso. PB en esta etapa, mal. Este juego me recuerda a Michael Jordan, güey. Creo que es como igual de injusto que Michael Jordan. Me maté, dale. Me mandaron para el cine, güey. De nuevo a la etapa 1, güey. Ya lo dejamos hasta acá, cabrón. Hasta Volcánic 1. Pero quedamos acá y esperamos al fredo. Y todos partimos mañana de Volcánic 1. De nuevo a mí me parece, eh. Me parece, pero depende del que el fredo quiera, no más, pú. Si no, no. Si no... ¡Puta acá, güey! ¡Aaah! ¡Ay, güey! Es que para poder avanzar, para poder avanzar, eh... Necesitas varias güeyas, paciencia, activar switch, hay una lava que unidad, güey, aunque aparece. Y el lepi va como en un tercio de la etapa. No, es que ya esta güeya ya es... A ver, si dejamos de jugar, si seguimos jugando, probablemente nos vamos a terminar el juego en 5 horas más. En cambio, mañana más descansado, igual avanza y más más rápido, pú, güey. ¿Cachai? Si nadie nos manda, más termina esta güeya ahora. ¿Qué te ha parecido el juego hasta ahora? ¿Estás preguntando a mí? ¿Sí, güey? Como la mierda. Ya, pero en serio. ¿Es malo, güey? ¿Qué querés que te diga? No estoy diciendo nada. Es malo la güeya. Hay peores, eso sí, pero... ¿Qué hora le pone? Un 4. De 10. Lo prueba. Yo le pongo un 5, güeya. No, este juego no pasa, para mí. Yo no se lo recomiendo a alguien. ¿Has jugado un juego bueno, güeyón? ¿Has jugado los pica piedra? ¿Ese, güeyón? Dale, güeya. No, pues, güeyón. Eso es mínimo que aprobáis el juego, pues, güeyón. Pero tampoco es tan malo. Para mí un 4 de 10 es que está reprobando. ¿Cachai? No, estoy loco, güeya. Ya, no juego más esto, güeya. Lo pagué. Yo creo que el juego aprueba. Porque tiene buenas mecánicas. Le es peludo. Está ahí loco, güey. ¿No te gustan las mecánicas del juego? 15 gigas de pura mierda, güey. Ya, a ver. Me pruebo este stream, pues, a ver si llega ahí a la urea. No, güey, no, este stream... Te paso mi stream quise, querida. La vea, güey, que una buena jugada. Un juego, bueno, sí, algo así, como prehistórico. Ah, no, 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 prehistórico. Eh... Flintstone de Movil. Es bellísimo, güey. Puta, no sé si buscar cuántas etapas son. ¿Lo hago o no lo hago? Ya. O lo hago y no le digo. O no lo hago. ¿Qué hago? ¿Están compartiendo, no? ¿No? A ver. ¿Dónde llegaste? ¿Dónde vay? ¿Leliana? Ah. Ah, ya, ¿dónde? Yo creo que eso lo pausé con un pause buffer. ¿Qué pasa? Saltaba ahí haciendo pausas para cachar cuál sí, para dónde iba, para dónde quiera. Ahí no mataste los buenos. Estoy esperando que disparen, güey. Alfredo, no lo mataste, güey. ¿Ah? no, pero es que esos negros yo los mataba al frío y después iba a las piedras yo no lo hice color negro ¿Fonsoide fue así? me palpico la hueá como pre imperfect no, acá estoy acá estoy tiene una voz de chato el juego culiado ¿Huracanes o Prehistory? o perdón, o Flintstone yo no creo que el Huracanes esté al nivel de los Flintstone no, el Huracanes es más malo Kid Cool Kid Cool pero es que el Huracanes la temática del juego no tenía sentido este es un plataformero como el Pico lo malo de los Pikapiedra es la hueá de los Checkpoint ese es el problema estoy viendo un video en YouTube del juego un TAS un TAS estoy tranquilo estoy asombrado de lo maduro que estamos que antes era terminarse el juego y ahora no si también existe la opción de dejar de jugar existen estamos en una carrera pú no no me siento de hecho todo lo contrario me siento inteligente me siento una persona pensante no un hueván que cerrado que estás diciendo no sé hay que terminarlo no me aburrí a jugar me cansé ¿podemos seguir mañana? por supuesto ok y así disfruta del juego aunque sea mierda de hecho voy a jugar algo pero algo que quiera jugar voy a jugar ¿Metroid? no voy a jugar Tiny Toons eso voy a jugar que es cool voy a jugar algo que quiera que es cool que es cool tengo pendientes aguanto ya me siento cool ah es tripo el feo muestra la weá va a sentirme bien y no 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 Gracias.